Bienvenidos a pales, mi nombre es Maxi y hoy estamos aquí con Corvus Corvus, imbécil, Batu Batu, Maxi, Batu Bueno, me voy a... Uy, 2019 Ya, me voy a repetir un poquito Pero bueno El chiste es de que estamos aquí con Batu Como lo dije en el gameplay de Androxius Vamos a estar probando los personajes que nos hemos perdido Como es el caso de Batu, Rey y Salty Ya los probé en el campo de tiro Y debo admitir que Quizás del que menos me gustó fue Rey La verdad es que no me interesa mucho jugarla Ni a ella ni a Salty Salty más por... Oh, es verdad Habían reborqueado este mapa, se ve más bonito En fin, vamos a callarnos Y vamos a jugar Hostia, mmm, salté mal, salté muy mal Ah, salté muy mal Eh, vas a empezar de Spameador, si es el caso, mira A la tu casa Ve a quejarte Ve a quejarte con alguien a quien le importe Estaba diciendo que... Ah, por cierto El Batu enemigo tiene mejor nivel que yo Evidentemente Nice Pa' atrás Estoy practicando todavía con el personaje Soy malísimo Pero se hace lo que se puede ¿No? Vamos a acercarnos tantito al totem para curarnos Y hay que entrar Hay que entrar Si no entramos Nice Nice Uff, el otro vato está aquí Uff Nice Uy, vientos, vientos, vientos Y le di No, me stunió Ah, que mal Tiene la del stun No, sencillamente tuve mala suerte Pero mira Hicimos un retake Ay Bueno, no voy a decir nada Me lo estoy pasando muy bien regresando a jugar un juego que me gusta tanto Como para empezar a quejarme A ver, vamos a disfrutarlo Total Ganemos o perdamos Hay que disfrutarlo Vientos Vamos a este lado un segundo Uff ¿Para atrás? Nice Ya, ya, ya Estoy empezando a tener más altura con este personaje Ya tuve una partida anteriormente Y la verdad es que no se me daba en lo más mínimo Uff Que cerquita, eh El androx está por aquí arriba Lo escucho, lo escucho Nice Buena, Dredge Para arriba Para atrás Uff Está una Mátela, 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 mátela Ah Mala suerte, le siró ulti Mmm Mal, mala suerte, chaval Bueno Estaba diciendo de que no me iba a quejar Porque nuestro grog va a daño Pero Lo dicho No, no me pienso quejar O sea, quiero disfrutar ¿Sabes? O sea Ya tengo meses sin jugar Como para regresar a la toxicidad de siempre Ala Vamos a dar lo mejor de nosotros Y a ver qué tal nos va ¿Vienes? Para atrás Nice No puedo brincar Creo que no Vamos a tardiar a por el Dredge Necesito el cooldown de mi habilidad para brincar a la gente Bueno, no, no creo que haga falta Fuck me Venga Nice Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí Nice No sé qué pasó Pero bueno Mira, voy a aprovechar los totems del grog Que solamente se cura a sí mismo Así que voy a tratar de estar con él Se va la Esta mona Tengo que ir rápido Nice Uy, asustado Asustado Tenía miedo Pero ya no Ay, no Ay, Dios mío ¿Dónde está el otro vato? Lo escucho por aquí Lol Nice Uy, me está encantando este personaje Me gusta cómo se juega Nice Buena ulti grog Uff GG, gente Buena ronda Me está gustando, ¿eh? Como que ya estoy teniendo más soltura con este personaje Y me mola un montón Siguiente ronda Vamos allá a ver qué tal nos va A ver si podemos dominar como Bueno, no dominamos Lo hicimos muy bien Es muy distinto Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Bien, entonces le hago bastante daño Vamos con esos tanques que se van muy off Nice No, se quedó a uno No puede ser Se quedó a uno Ese maldamba, chaval Se quedó a uno Pero bueno Todo el mundo retrasuró para venirse a por mí Así que Aún podemos dominar un poco Una pena Una pena Ese maldamba Se me quedó a uno Pude haberme lo chingado Ah, mala suerte Vamos por ese vato Pa' atrás Voy a entrar si es necesario Nice Lo hice bien Es más Voy a emotear Aunque el androx esté aquí Porque soy así de chulo Pa' atrás Uy, casi me da, ¿eh? Not bad Creo que sí fue una buena decisión Haber entrado en ese último segundo Evidentemente todo el mundo lo hizo bien, ¿no? O sea, de que No fue específicamente mi No fue específicamente mi hazaña Lo que hizo que ganáramos de esa manera Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Vamos a este lado Tiramos esto ahí Nice Oh, asustado Asustado No, 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 no Entro Ah, qué mal Entren, gente Si ustedes pueden No, el Dredge se los va a hacer a todos Qué mal Oh, buenísima última Koa Aún puedes ganar Aún puedes ganar Aún puede ganar ese Koa Alguien vaya a ayudarle Bien todos Bien todos, gente Buah Bien hecho Not bad, ¿eh? Uf Vamos a este lado mejor Vamos a sacarnos un poco más No, ya me vio Ya me vio que me le acerqué Nice Vamos a este lado Vamos por acá Y por acá ¿Dónde está este lado? Vamos por acá Un segundo ¿Dónde está el Dredge? Nice Doble Ay, mala suerte Le di al botón que no era Pero no pasa nada Vamos a poner matar para curar Para curarnos con las asistencias Y evidentemente con las kills Voy por allá Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien O sea, evidentemente Ellos todavía pueden remontar Pero por ahora Vamos muy bien Vamos con ese vato Vamos para acá Nos ponemos aquí un segundo Vamos a ayudar a este güey ¿A dónde se fue el vato enemigo? Mátalo, mátalo, mátalo Nice Aún se puede, aún se puede Nice ¿Dónde está el Dredge, enemigo? Para atrás Nice Se puede, ganamos Se hizo la carnita asada Vamos a motear de una vez GG Buah, buenísima, ¿eh? Lo hicimos muy bien Todos, la verdad Venga, vamos a ver ¿Qué tal nos fue? 15 kills 50 mil de daño Nada mal, ¿eh? La verdad es que me fue Mucho mejor que en mi primera partida Que me eché con el personaje Que me llevé, creo que 2, 3 kills Y me mataron 14 veces Pero no me las voy a dar De muy chido Porque la verdad es que Aquí lo hicimos bien todos O sea, muy buenos tanques Lo dicho Ya no me quise quejar De que fuera daño Porque mira, al final Hizo más curas que daño ¿No? Que eso es lo que importa Ya, no hay que Hay que dejar la toxicidad En esos meses En los cuales Pues eso Deje de jugar Y pues nada Ya no hay que ser tan tóxicos Así que Nada, la verdad es que Me encantó el personaje Creo que esto está mal Configurado Porque no debería estar Más enterado Y más grande En fin Me gustó muchísimo El personaje Lo quiero seguir jugando Parece que es de esos personajes Que te exigen habilidad Y a mí honestamente Me encantaría Meinearle un rato Porque para empezar Es un flanco ¿No? Así que por ahí Empezamos muy bien Así que nada Ya nos estaremos viendo En próximos gameplays Con Rey O con Salty Así que hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nada Yo hasta aquí Me despido Nos vemos You're already dead